La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Sumémonos en la defensa de la vida. Caravana por la Mujer y por la Vida 200 aniversario de la consumación de la Independencia de México Fiesta de San Pío de Pietrelchina Comienza la venta de hojaldas Vamos con la información. Sumémonos en la defensa de la vida. Como cada domingo, desde la Catedral Angelopolitana, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, realizó un llamado firme a sumarnos en la defensa de la vida, la mujer y la familia. Resaltando que, como cristianos, Jesús nos sigue invitando a tomar una opción, porque la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Monseñor resaltó que nos encontramos ante grandes retos, pues la sociedad en la que estamos viviendo nos ha conducido a un relativismo, donde la persona pareciera que tiene la verdad absoluta y sus opiniones deben tomarse en cuenta aunque estén equivocados. Queridos hermanos, como cristianos, sumémonos en la defensa de la vida. Sumémonos en la defensa de la familia. Sumémonos en la defensa de la mujer. Como cristianos, Jesús nos sigue invitando a tomar una opción. Caravana por la mujer y por la vida. El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. Este domingo 3 de octubre, recuerda unirte a la caravana automovilística a favor de la mujer y la vida a las 12.30 del día. Habrá tres puntos de salida. El punto A será en la Fuente de los Frailes, ubicada en la Avenida Juárez, esquina Conte Xutlán Sur. El punto B en el Monumento a Ignacio Zaragoza, en los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Y el punto C será en la Facultad de Química de la UAP, ubicada en la 18 Sur, esquina con Avenida San Claudio. Si deseas participar a pie, la cita es en el Parque Juárez, a la una de la tarde, donde se hará un pronunciamiento a favor de la mujer y de la vida. Para más información puedes ingresar a la página www.mujerevida.org.mx Con motivo del 200 aniversario de la consumación de la independencia de México, la Arquidiócesis de Puebla se sumó a la iniciativa de la Arquidiócesis Primada de México a realizar un repique de campanas. Por este motivo, el pasado 27 de septiembre, todos los párrocos y rectores de templos se unieron con gran entusiasmo a este llamado. Y cada recinto realizó el toque de campanas a las 8 y media de la noche, durante 10 minutos, como expresión de júbilo y gratitud al Señor. Fiesta de San Pío de Pietrelchina La parruquia La Preciosa Sangre de Cristo, que es dirigida por la congregación mencionada, celebró con gran fe y devoción la fiesta de San Pío de Pietrelchina, con una solemne eucaristía en la que recordaron su testimonio de caridad, especialmente para con los enfermos. También, en esta celebración, algunos fieles laicos se consagraron por primera vez como hijos espirituales de San Pío, y otros renovaron su consagración, haciendo el compromiso de seguir su ejemplo. Al finalizar la Santa Misa, los participantes pudieron venerar dos reliquias de primer grado del santo, las cuales constaron de una gota de sangre y un paño con la sangre del Padre Pío. Comienza la venta de hojaldras. Las monjas dominicas del Convento de Santa Rosa de Lima preparan deliciosos platillos para vender, y así puedan sostener los gastos de mantenimiento del monasterio como de ellas mismas. En esta ocasión ofrecen por temporada las tradicionales hojaldras y un delicioso dulce de membrillo, los cuales estarán a la venta a partir del 2 de octubre hasta el 2 de noviembre. Y durante todo el año venden empanadas de piña, de mole y crema, así como rompope, galletas de nuez, buñuelos, recortes y el tradicional mole poblano en pasta que fue creado en ese monasterio. Para hacer sus pedidos puede llamar al número 2222459496 y pasar a recogerlo al convento ubicado en la prolongación de la 24 Sur, número 109019, barrio de San Juan Chilotzingo, Puebla. Para más informes también puede visitar su página de Facebook, Monjas de Santa Rosa, Puebla. Retiro para novios ¿Te vas a casar? Prepárate para la decisión más importante de tu vida. Recuerda que la boda es un día, pero el matrimonio es para toda la vida. El movimiento católico Encuentro de Novios invita a quienes están próximos a contraer matrimonio a participar en un retiro virtual de un fin de semana, este próximo 8, 9 y 10 de octubre. También tiene validez como pláticas prematrimoniales. Para más informes puede escribir al WhatsApp 2222777975. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.